A todos los directores de Cultura del Interior Provincial que se encuentran aquí con motivo del lanzamiento de los Juegos Neuquinos Provinciales 2017 por lo que empecemos ya con un gran aplauso por estos juegos que se van a llevar a cabo este año. Ustedes saben, en esta reunión, en este encuentro se va a realizar la postulación y elección de las sedes de las cuatro zonas en donde se van a jugar los Juegos Neuquinos Provinciales. Con una gran final el 8 y 9 de septiembre aquí en Neuquén Capital. Le vamos a dar la palabra al secretario del COPADE para que nos diga cómo ve estos juegos y la importancia y la incidencia del COPADE en esto. Yo simplemente estoy aquí porque estoy interesado fundamentalmente como responsable del área de planificación provincial en el seguimiento de uno de los principales planes de desarrollo que tiene la provincia a partir de la definición que ha hecho desde el comienzo de la gestión el gobernador Omar Gutiérrez, que es priorizar el deporte, la cultura y la educación como ejes estratégicos de gobierno. Bueno, un gusto que podamos compartir esta jornada de trabajo este lanzamiento de los Juegos Neuquinos Culturales vamos a aprovechar para hacer este lanzamiento para definir las zonas en donde vamos a hacer cada uno de los encuentros regionales pero además vamos a compartir y socializar todos los programas que tiene esta Subsecretaría de Cultura con los cuales muchísimos de ellos ya hemos compartido pero la idea es que podamos tener un vínculo con todos los referentes de cada una de las áreas de los lenguajes artísticos del área de patrimonio cultural de las políticas socioculturales para que luego esa articulación sea mucho más precisa y entonces desde esa consideración vamos a entregarle todo un material y compartir luego un almuerzo de trabajo para ir ajustando esos vínculos.